¡Adiós! A continuación, Tele2, Sofía está con el 2. Vive experiencias únicas este verano, tan cerca de ti en la ruta Bacredomatic. Sea lo que sea lo tuyo, recorrer la ruta de las flores, ir a surfear, pueblear o escalar un volcán. La ruta Bacredomatic te encuentra con beneficios y descuentos tan especiales, como nuestra gente en restaurantes, hoteles, hostelerías y mucho más. Vive la ruta Bac y apoyemos todos al turismo local. Bacredomatic. Solo aquí, en El Salvador, la voluntad para salir adelante es tan imponente como nuestros volcanes. La calidez de nuestra gente solo puede compararse con nuestras playas. Y nuestra hospitalidad es infinita, como nuestra historia. Vive la ruta Bacredomatic y apoyemos todos al turismo local. Beneficios, descuentos y promociones tan especiales como nuestra gente te esperan. Compra local, ruge local. El Salvador, ruge con nosotros. Bacredomatic. Imaginas eliminar el 99,9% de las bacterias sin resecar tu piel. Dove Lava. Cuida y protege. Dove Lava. Cuida y protege. El nuevo Dove es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante. Elimina el 99,9% de las bacterias sin resecar tu piel. Prueba el nuevo Dove antibacterial. Cuida y protege como ningún otro jabón. Llegó pedidos ya a El Salvador. Lab de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de súper, restaurantes y también en tus envíos de mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos ya. Llegamos. Bájate la app y sorpréndete. El siguiente programa es clasificación T para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Música 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 Música